Bueno, muy bien, muy buenas tardes desde España y buenos días para vosotros desde Colombia Bueno, es un placer para mí estar de nuevo con motivo del Día Mundial del Turismo porque es una fecha para nosotros, todos los profesionales que trabajamos en turismo una fecha señalada y más en estos tiempos de pospandemia que yo creo que es incluso hasta más relevante porque creo que ahora ya creo que sí, que el año 2023 esperemos que sea ya el verdadero año de la recuperación total del turismo que falta nos hacer Bueno, no he podido seguir las intervenciones anteriores, me hubiera gustado pero bueno, voy a intentar en estos 40, 50 minutos que me habéis ofrecido sobre todo agradecer a la Universidad Autónoma del Caribe por la invitación porque siempre es un placer estar, aunque sea online, me hubiera gustado estar presencialmente pero siempre es un placer el poder estar y poder inspirar a empresarios, a estudiantes sobre mi experiencia profesional en turismo y sobre todo en Colombia Me imagino que alguno de los que me están escuchando o ya me conocen soy consultor, formador y llevo desde el 2011, 2012 viajando a Colombia por motivos profesionales creo que es el segundo país que conozco mejor de España, después de España por motivos profesionales y pues he tenido oportunidad de viajar a Colombia pues he estado en Armenia, en Cartagena, en Popayán, en Santander en Barranquilla, en Medellín, Bulla del Parc, Pereira, Cali, Leticia, Voluntar, Santa Marta todos esos son destinos que he podido visitar por motivos profesionales y el año pasado ya estuve en Colombia invitado en el encuentro receptivo de Anato y creo que este año podré volver a estar en Colombia en un evento en un congreso de turismo de bienestar y bueno, aquí tenéis algunas imágenes del 2019 cuando todavía se podía viajar y no hay ningún impedimento estos años han sido todo virtual pero esperemos que afortunadamente se combine lo virtual con lo presencial bueno, tengo 50 minutos más o menos no me voy a extender más porque también creo que esto sea un poco interactivo y espero que al final el que quiera pueda hacerme algunas preguntas y yo amablemente las voy a responder os voy a traer cuatro ideas el motivo de estar aquí es por el Día Mundial del Turismo y por el eslogan que este año ha planteado la Organización Mundial del Turismo que es el repensar el turismo bueno esta charla tiene premio tiene premio porque al final estad atentos estad atentos porque al final de la charla voy a hacer una pregunta todo aquel que me responda vía email correctamente pues voy a sortear dos cursos online para hacer un curso yo tengo varios cursos online de mi escuela Jospirians tengo dos cursos voy a poder entrar en el sorteo de todos los que respondan a la pregunta que voy a hacer al final y me escribo en mi email con esa respuesta correcta voy a sortear dos cursos de un training de un curso para desarrollar experiencias turísticas desde el turismo experiencial virtual aquí tenéis el curso todavía hay plazas para hacerlo durante este mes de octubre o sea, estad atentos porque voy a hacer una pregunta a todos los que estéis relacionada con lo que estoy comentando o sea, que esta charla tiene premio voy a sortear dos cursos bueno quería empezar con ¿qué tienen en común Barranquilla y Madrid? pues pues algo tienen en común parece ser Madrid es la es la es yo he nacido en Madrid he nacido en Madrid toda mi familia es de Madrid he tenido la oportunidad de conocer Barranquilla también hace creo que hace pues hace hace cuatro o cinco años en algunos proyectos yo creo que para Cortelco para Nato recuerdo ¿y qué tienen en común Barranquilla y Madrid? pues parece que no pero sí que tienen cosas tienen cosas bastante bastante comunes Barranquilla tiene esta torre la ventana al mundo ¿vale? y ahí se ve un atardecer y Madrid también tiene una no una ventana al mundo pero es un un edificio icónico que es el el edificio Torre España que en su azotea allá arriba hay una terraza que se ha puesto muy de moda ¿vale? y que todas las personas que viajan a Madrid por motivos turísticos quieren visitar ¿vale? es una terraza que está en lo alto uno de los edificios más emblemáticos y más altos de Madrid y las vistas la verdad es que son bastante impresionantes por cierto que buscando alguna información para esta ponencia me he encontrado que una egresada de arquitectura de la Universidad Autónoma del Caribe fue la que dio vida a la ventana del mundo o sea que la verdad es que no era buena enhorabuena que que compitió con grandes propuestas de arquitectos de todo el mundo y yo creo que bueno que el poder haber ganado este premio y haber dado vida pues es algo que os debes sentir orgullosos a todos los que pertenecéis a la Universidad Autónoma del Caribe bueno como decía ¿qué tiene en común Madrid? pues tiene estos atardeceres tiene edificios emblemáticos de mucha altura y esta terraza que se ha puesto muy de moda es que está en lo alto y tiene unas vistas espectaculares de todo Madrid 360 y que todo el que viene a Madrid si alguno viene a Madrid pues creo que merecería la pena que lo visitara igual que cuando yo estuve en Barranquilla creo que ya estaba bueno estaba en construcción cualquier persona que viaja a cada Barranquilla pues es de visita obligada también el visitar la torre la ventana del mundo aquí podéis ver una panorámica de hecho hay una pasarela que es infinita o sea que puedes ver el fondo y hay muchas personas que no se atreven a pasar pero bueno anécdotas aparte pero que tienen que tienen Barranquilla y Madrid pues fijaos el otro día estuve viendo una noticia esto es del 2022 de marzo del 2022 de Arena del Río prevé iniciar la obra en 2022 y tendrá un hotel en alianza con Universal Mies curiosamente la cadena hotelera que va a gestionar y que va a explotar estos hoteles icónicos que van a estar concebidos y programados alrededor de la música que va a estar en Barranquilla se prevé que para el año 2025 una de las novedades que tendrá en el Río dice aquí es que U Music Hoteles hotel que hace parte de la alianza con el grupo Universal Music desembarca en Barranquilla en todo el mundo pero curiosamente hay algo que vamos a tener en común Barranquilla y Madrid porque el primer hotel en el mundo que inaugura esta compañía U Music va a ser en Madrid y lo inaugura en el mes de octubre a finales del mes de octubre y yo estoy involucrado en este proyecto que es la verdad que fantástico es fantástico porque es uno de los proyectos de yo creo que de hoteles experienciales en el mundo que más va a dar que hablar yo creo por la digamos por la propuesta de valor que que ha sido concebida es una una compañía que gestiona hoteles junto con Universal Music que es una de las compañías discográficas más grandes del mundo entonces vais a tener la suerte de disfrutar van a tener Barranquilla si sigue el acuerdo en marcha que yo creo que sí el poder el poder de disfrutar de uno de los iconos hoteleros a nivel mundial esta cabena hotelera a nivel mundial vais a tardar un poco más porque yo creo que eso está en construcción hablando de que para el año 2024 2025 pero en España en España You Music desembarca con el primer hotel que va a inaugurar en el mundo aquí en Madrid aquí está la noticia You Music hoteles desembarcarán en España de la mano de Silicius una compañía el hotel con un teatro y una sala de fiestas para 700 personas y un teatro para 900 personas este es el primer proyecto de esta compañía radicada en Miami en Estados Unidos que es una John Venturi entre Universal Music y una compañía que gestiona hoteles o sea que algo mucho en común tiene Barranquilla y Madrid bueno el motivo de esta charla mañana es el día mundial del turismo y se el eslogan de este año es repensar el turismo y la verdad es que me parece que ha llegado el momento después de estos casi dos años y medio de pandemia que como profesionales pues podamos podamos repensar el turismo pero claro yo creo que desde donde repensamos el turismo yo creo que el turismo hay que repensarlo desde varios puntos de vista por eso vamos a realizar un viaje y todo viaje necesita una brújula entonces para ese viaje yo creo que para repensar el turismo debemos pensar repensar el turismo enfocándonos en las personas podemos reenfocar o repensar el turismo enfocándonos en las cosas o lo más tangible pero indudablemente también necesitamos una mirada quizá no tan convergente sino una mirada más divergente ahora os pondré algunos ejemplos para que entendáis de qué a lo que me estoy refiriendo yo creo que el turismo hay que repensarlo después de estos dos años de pandemia de una manera radical bueno cuando hablo radical no estoy hablando de que hagamos cosas muy transgresoras que estén fuera del ámbito turístico sino que debemos pensar desde una mirada divergente desde esa mirada desde pensamiento lateral porque si al final convergemos todos pues no va a haber nada disruptivo y creo que realmente por motivo del Día Mundial del Turismo se están planteando el repensar el turismo más que una mirada hacia las cosas repensar el turismo hacia lo tangible debemos repensar el turismo hacia lo menos hacia un enfoque hacia las personas pero cuando hablo de un enfoque hacia las personas estoy hablando de que los nuevos modelos de negocio que surjan o que repensemos tienen que estar pensados para y por por las personas pero no son las personas que trabajamos en turismo sino aquellas personas en las cuales también impacta el turismo esa mirada de repensar el turismo divergente tiene que ir también hacia las nuevas experiencias que queremos trasladar hacia evidentemente esa mirada hacia el turismo más sostenible que se habla mucho de él se habla mucho de él pero yo creo que hace falta una mirada mucho más divergente hacia ese hacia ese cómo queremos repensar el turismo sostenible y a todo lo que viene relacionado con las nuevas tecnologías el turismo virtual el turismo inversivo etcétera y ahora seguramente seguro que habéis escuchado hablar de todo esto del metaverso es decir bueno es una mirada divergente que no sabemos qué va a pasar no sabemos para qué sirve esto del metaverso pero os aseguro que bueno es algo que vamos a tener que convivir con ello y que en los próximos años pues va convivido toda esa parte de nuevas tecnologías que avanza entonces lo que yo propongo es que ese turismo ese turismo repensar el turismo pasemos de lo tangible hacia más hacia las personas desde una mirada más radical más divergente por eso lo pongo en este cuadrante en el cuadrante personas una mirada hacia lo radical y bueno digamos que el turismo necesita evidentemente el repensar hacia las personas o repensar hacia lo más tangible o repensar de manera radical o divergente y yo en estos 50 minutos os voy a dar bueno cuatro rumbos por decirlo así digamos cuatro esa brújula de donde yo creo desde mi experiencia estos últimos años no tengo una varita mágica no sé dónde va porque se ha hablado del cambio que tiene que hacer el turismo con todo esto de la pandemia que los cambios se han producido pero yo no creo que a la velocidad adecuada entonces yo os voy a dar digamos que en este viaje os voy a dar cuatro puntos de vista os voy a dar un punto de vista de cómo creo que debemos repensar el turismo desde los profesionales os voy a dar ese enfoque que yo creo que todos los profesionales tenemos que pensar cómo es el arte de repensar el turismo desde los profesionales esa mirada radical divergente eso tiene mucho que ver con las personas evidentemente pero no solo con los profesionales luego os voy a dar una mirada el arte de repensar desde el territorio y todo eso tiene que ver con las personas en esta parte repensar el turismo de manera divergente repensar desde las personas con ese enfoque desde los profesionales y desde el territorio y luego sin olvidar también esa parte más tangible esa parte más de tecnología esa parte más tangible por decirlo así os voy a dar una mirada sobre el arte de repensar desde la experiencialidad y luego el arte de repensar desde la virtualidad es verdad que yo empecé hablando de turismo experiencial y vivencial que se viene hablando desde hace muchos años se habla mucho de turismo experiencial pero es un término que yo creo que se ha dado bueno se ha más no se ha dado tanto se habla tanto de él que efectivamente ha perdido cierto valor yo creo y yo creo que nos toca hablar de repensar qué es eso del turismo experiencial que va mucho más allá de generar una experiencia única y por otro lado creo que hay demasiada retórica actual retórica sobre qué es el turismo experiencial generar una experiencia sí generar una experiencia memorable una experiencia única una experiencia auténtica yo creo que eso hay que superarlo por eso creo que tenemos que repensar el turismo también desde la experiencialidad y sin olvidar de otra manera sin olvidar que tenemos que abordar el turismo desde la parte de la virtualidad que estos últimos años no es que el turismo virtual haya aparecido con la pandemia sino que yo creo que es ha llegado el momento de repensar el turismo desde esa parte de la virtualidad bueno vamos a empezar vamos a empezar con la primera idea que es el arte de repensar el turismo desde los profesionales y digo desde los profesionales porque preparando esta 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 masterclass yo pensaba realmente debemos somos los profesionales los que debemos repensar el turismo solo los empresarios o tenemos que diverger tenemos que abrir el abanico tenemos que salir de nuestra zona cómoda y yo creo que en esta primera que os quiero trasladar realmente yo os hago una pregunta y no puedo tener feedback vuestro quizás al final de la charla sí pero ¿cómo deberíamos repensar el turismo desde los profesionales? yo me he hecho esa pregunta realmente y he llegado a una conclusión bueno es una autocrítica también para mí como profesional y también creo que es una autocrítica para todos los que estamos desde el ámbito privado y desde el ámbito profesional el que repensemos desde desde repensar el turismo solo desde lo profesional desde nuestro ámbito creo que es un error ¿y por qué digo esto? y lo vais a entender y os voy a poner algún ejemplo ¿por qué? porque al final vais a estar de acuerdo conmigo que al final si repensamos el turismo en el ámbito profesional si repensamos el turismo desde nuestro ámbito académico empresarial sectorial pues al final estamos creando como una lo que yo llamo la endogamia es decir todo queda en nuestro sector ¿repensamos solo los profesionales que trabajamos? ¿solo repensamos las instituciones públicas y privadas? ¿nos quedamos en el ámbito meramente del sector turístico dentro de toda la cadena de valor? ¿o tendremos que dar cabida a otros sectores a otros profesionales para que de alguna manera nos ayuden a repensar el turismo que viene? porque yo creo que esas puertas abiertas hay que abrir las puertas hay que repensar el turismo desde desde esa para sacar la endogamia que hay y ojo que yo creo que también es una autocrítica que me hago yo mismo porque es verdad que todos los que estamos aquí pertenecemos al sector turístico al final bueno la real académica española de la lengua dice que me voy a quedar con esta definición de endogamia que la endogamia es una actitud social de rechazo a incorporar miembros ajenos al propio grupo o institución y yo esto lo he vivido yo llevo casi 20 años trabajando en turismo y es verdad que hay una cierta endogamia y es una autocrítica que yo también me hago de alguna manera mea culpa mía que creo que debemos también sobrepasar esta endogamia y ahora lo vais a entender os voy a poner un ejemplo porque creo que es importante esto es una primera reflexión que hago si tenemos que repensar el turismo tenemos que dar cabida a otras profesiones a otros profesionales que nos ayuden a descontextualizar esa mirada del turismo y eso me parece importante ¿por qué? porque si siempre nos quedamos nosotros al final no vamos a ser muy disruptivos siempre estamos metidos en nuestra como digamos en nuestro cascarón y debemos que ser un poco en ese sentido divergentes os voy a poner un ejemplo para que veáis como creo yo que nos podemos inspirar en otros sectores os pongo un ejemplo de una editorial esto es de hace años no sé si el que ha estado en alguna charla conferencia mía ahora ha visto el ejemplo pero os voy a poner este ejemplo para que entendáis espero que se oiga si no se oye me lo decís os voy a poner un ejemplo para que entendáis cómo nos podemos inspirar y salir de esa endogamia y aprovechar las nuevas ideas que tienen otros sectores para aplicarlas en el sector turístico porque por otra parte se trata de eso os voy a poner este ejemplo esto es un editorial en Argentina se publican más de 6 millones de ejemplares por mes de libros más de 45 millones de obras también todas esas hojas salen de dónde de los grandes una editorial muy pequeña en Argentina estaba clasificando un mensaje sobre el puñado del barrio ambiente presentaron algo como parece innovador el primer libro que devuelve lo que más a cabo es que me da una una venda una pilareta en la primera la que la que la Kristi es una pilareta lo que más a cabo lo que más a cabo se presentaron el primer libro que después de leerlo El libro que se planta. Es un libro para chicos entre 8 y 12 años. Está impreso a mano con serigrafía. Para que los niños comprendan lo del árbol, de dónde viene el papel. Todos fallan con el pan y con el mundo. Queaan o cause a alguien comoะgyzigt intercambio. Todos fallan succ intimidating. Los lick Impact da Netsports De Haveleniums. Los límites del final. Todos fallan con los límites blanches. Así es para que el placer hay que pasar... Bueno, os traigo esto para explicaros que realmente para salir de la endogamia tenemos que ser capaces de inspirarnos en otros sectores, tenemos que ser capaces de mirar nuevas miradas creativas y ahora os pregunto, a ver si alguien piensa, porque yo esto lo he pensado, ¿cómo puede inspirarnos esta acción tan creativa e innovadora en el contexto del turismo sostenible? ¿Podemos salir de esa endogamia creativa que tenemos? ¿Podemos aprovechar lo que hace una editorial? ¿Podemos aprovecharla para inspirarnos en algo? Bueno, y al final yo me he dado cuenta que sí, efectivamente, ¿no? Fijaos, no sé si alguien ya nos dejó que penséis, ¿no? Esta acción, porque al final, al fin y al cabo, esto es una acción también que está muy relacionada con la sostenibilidad, ¿no? Con concienciar a los niños de que hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Tú lees un libro y al final lo plantas, ¿no? Y esto al final es una experiencia, ¿no? Que tú piensas, que tú... Y al final es el padre el que inspira al niño, ¿no? A su hijo. Entonces, fijaos, yo he estado... Llevo en Colombia viajando 12 años y he trabajado con grandes empresarios de habiturismo. Por otro lado, Colombia, Barranquilla, sois un destino, uno de los mejores... Bueno, por decir, estáis en los tres destinos principales en habiturismo, ¿no? Además de ser el primer destino relacionado con el habiturismo, ¿no? O sea, que atraéis a un turista de valor, de mucho valor, ¿no? Y ser el primer país biodiverso del mundo, ¿no? Entonces, yo pensando, oye, fijaos que el habiturismo, al final, el habiturismo... Yo he estado haciendo experiencias de habiturismo, seguro que alguien conoce a mi gran amigo Gabo, estuve trabajando con él, vino aquí a España en una misión Pymes con ProColombia, le conocí y, bueno, le he ayudado bastante a innovar. Es un empresario muy innovador y haciendo una experiencia de habiturismo que me llevó a Santa Marta, aquí me veis haciendo esa experiencia. Será la primera vez que yo hacía habiturismo en España. También somos un país, uno de los países europeos y del mundo también, que atraemos a bastante turista internacional de Europa, el alemán, el inglés, que viene... Porque tenemos muchas zonas, como Doña Ana, etcétera, el centro de España, el norte de España, tenemos unas buenas propuestas de habiturismo. Entonces, yo, hablando con Gabo, le decía, oye, cuando tú haces una experiencia de habiturismo, normalmente a lo mejor haces una experiencia y le das al habiturista una guía, ¿no? De lo que va a haber durante ese trayecto que dura dos, tres horas, ¿no? Esta guía, pues, puede ser de papel, ¿vale? Fijaos, es de papel, ¿no? Claro, y a mí se me ocurre, si nos inspiramos en esta acción de esta editorial, se me ocurre pensar, oye, pero ¿cómo vamos a sensibilizar a las personas, a las familias que hacen habiturismo con niños? Porque al final el habiturismo es sostenibilidad, ¿no? El habiturismo es cuidar el medio ambiente. Si hay aves, hay plantas, hay árboles. Si cuidamos los árboles y las plantas, se conserva el medio ambiente, se conserva las aves, ¿no? Y eso al final es turismo sostenible, ¿no? Oye, y la idea sería la siguiente. Claro, y si convertimos la guía que han utilizado, que es de papel, esta guía que han utilizado en las experiencias de habiturismo, es un libro que se planta. ¿Por qué? ¿Para qué? Para concienciar y sensibilizar a nuestros hijos, que nos han acompañado a hacer habiturismo, de cuidar el medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo? Que esta guía se convierte en un libro que yo planto después de hacer una experiencia de habiturismo. Ahí está la idea. Es decir, nosotros tenemos que repensar el turismo y tenemos que salir de esa andogamia, yo creo que es importante, para aprovechar las cosas que hacen en otros sectores, en este caso el sector editorial, para cómo podemos aplicarlo en nuestro contexto turístico, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Eso es lo que yo llamo repensar el turismo, ¿no? Al final, una experiencia de habiturismo es una experiencia de socialización, es una experiencia de concienciar, de sensibilizar. Y además está en el contexto del turismo sostenible, ¿no? Porque no puede haber habiturismo si no somos sostenibles, si no somos capaces de sensibilizar. Y no solo a nuestros hijos, a cualquier habiturista que venga de cualquier parte del mundo. Entonces, siguiendo este proverbio, dice, si quieres un año de prosperidad, cultiva arroz. Si quieres diez años de prosperidad, cultiva árboles, ¿no? Pero claro, si quieres cien años de prosperidad, ¿qué tienes que hacer? Cultivar a las personas, ¿no? Pero esto me parece un ejemplo claro de que tenemos que ser capaces de la andogamia. Os he traído un ejemplo para estar claros que la andogamia es esto, ¿no? Es poder inspirarnos, poder aprovechar, poder compartir experiencias con otros colegas profesionales de sectores como el editorial, o el alimentario, el otro, el turístico, para que poder inspirarnos y poder colaborar con ellos. ¿Por qué no? ¿No? Porque de esto se trata. Yo creo que repensar el turismo pasa por ahí también. Bueno, fijaos, aquí os traigo otra manera de repensar el turismo de una manera también andogámica, ¿no? Es decir, fijaos que una compañía en España que se llama Guru Work, que ofrece free tours, lanzó algo que me parece que es salir un poco de esa andogamia, ¿no? Es decir, fijaos, ni Tinder ni Meeting, que son aplicaciones de dating, ¿no? Bueno, para ligar, ¿vale? Pues está bien. ¿Y si el lugar para encontrar pareja fuera un free tour? Pues esto es lo que plantearon de manera, pensaron y salieron un poco de la caja, hicieron un pensamiento lateral para salir de esa andogamia y dijeron, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos plantear? Evidentemente esto fue con motivo de un single day, ¿no? La empresa Guru Wolf ofrece free tours para solteros para que puedan hacer match, cumpliendo con todas las medidas de seguridad del estado de la arma. Esto era en plena pandemia, ojo, era en plena pandemia. Y dice, aunque el tiempo parece ahora pasar de otra forma, la vida sigue su curso entre estados de alarma y confinamiento. Se acerca el día del soltero, poco que celebrar las circunstancias actuales con los brotes y los contagios, ¿no? Los solteros lamentan la época que les ha tocado vivir, malos tiempos para los singles, con los confinamientos, el aislamiento social, la suspensión y paralización de los eventos. Bueno, aquí dice, sé que puede parecer un frívolo hablar de esto ahora, ¿no? Pero quizás es una manera creativa de ofrecer un free tour para que las personas se conozcan, ¿no? Y luego si surge el amor, pues ya no depende de nosotros. Pero fijaos que esto me parece bastante curioso, ¿no? Es una manera también endogámica de salir y de repensar el turismo, ¿no? Otro ejemplo que os traigo de aquí de España ya. Fijaos, en España, curiosamente, se puso en valor hace años ya un pueblo rural, que está aquí a 200 kilómetros de Madrid. Un pueblo, lo llaman el pueblo de las mil caras, donde los retratos de los habitantes aparecen en las fachadas, ¿no? Y la noticia dice, se dice que una imagen vale más que mil palabras, pero en esta ocasión, más de mil imágenes valen un pueblo. Hay mil imágenes que un fotógrafo alguien relacionado con el mundo del arte pensó, pensó, oye, ¿y por qué no ponemos en valor a nuestros abuelos y recreamos, embellecemos el pueblo con sus retratos, ¿no? Y esto es lo que hicieron, ¿no? Fijaos que esto es una manera también endogámica de decir, bueno, cómo el mundo del arte puede colaborar con el mundo del turismo, ¿no? Y entonces, lo que hicieron es embellecer el pueblo con las fotografías de los padres y de sus abuelos, ¿no? De tal manera que tú estás viendo allí, va tu nieto y estás viendo la fotografía de su abuelo y su abuela. O tú, como hijo, ves la fotografía de tu padre y de tu madre, o de tu tatarabuelo, ¿no? Porque incluso lo hicieron, ¿no? Entonces, embellecieron el pueblo y, claro, no tenían afán turístico, pero, bueno, se ha convertido en un destino turístico, ¿no? De cierta relevancia. Pero, fijaos, una de las cosas que, para salir de esa endogamia, yo decía, bueno, la persona que lideró o que se le ocurrió esta idea, en una entrevista periodística, un periodista le preguntó que por qué hizo esto, ¿no? Y él dije, mira, yo lo hice porque creo que había que poner en valor a nuestros mayores. Y la manera de embellecer el pueblo es poner retratos de nuestros mayores. Y hoy estamos aquí, hoy en día, es por las generaciones pasadas, ¿no? Y nosotros tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Y una manera de poner en valor y dar reconocimiento a esas personas es poner sus retratos en el mismo pueblo. A mí me parece una idea brillante, ¿no? Yo la he visitado y es un caso de éxito en España, es un caso de éxito en España, ¿no? Pero, claro, fijaos que esto ahora, yo le preguntaba al periodista a esa persona que por qué lo hizo. Pues lo hizo precisamente con un propósito, ¿vale? ¿Por qué? No lo hice, yo no explico el cómo ni el qué. Yo lo que explico es por qué lo hice, ¿no? Y eso es lo que interesa, ¿no? Y esto está muy relacionado, no sé si alguno de vosotros de los que estáis aquí, seguramente sí, conocéis la teoría del círculo de oro de un consultor americano que se llama Simon Sting, que dice que él inventó lo que es la teoría del círculo de oro, la verdad, ¿vale? Es un consultor que en una charla text, esta charla text me parece que tiene 59 millones de visitas. Es muy simple, ¿no? Pero explica esto del por qué lo hizo, ¿no? Y él explica que realmente, realmente, es muy simple, ¿no? Pero está muy relacionado con lo que quiero explicar, ¿no? El por qué. Y él decía que las empresas, los consumidores no compran el qué hacen las empresas o el cómo lo hacen. Realmente los consumidores compramos por qué lo hacen, ¿no? ¿Por qué Apple innova tanto? ¿Por qué Apple es una compañía que genera una experiencia? Eso es lo que compra, ¿no? Si tenéis la oportunidad de ver esta charla en TED y está en YouTube, le ponéis Simon Sting, podéis verlo, ¿no? Entonces, realmente, esto lo engancho con lo que decía esta persona cuando, cuando de manera endogámica salió y dijo, no, es que yo realmente lo que quiero es, no cuento el qué ni el cómo. A mí me gusta contar el por qué lo hice, ¿no? Entonces, esta teoría del círculo de oro, aquí está muy bien explicada, ¿no? Dice, finalmente, dice, las personas no compramos lo que alguien hace o cómo lo hace, sino que realmente compramos por qué lo hace, ¿no? ¿Por qué haces tú? ¿Por qué trabajas en turismo? ¿Por qué trabajas en turismo sostenible? Eso es lo que tú tienes que contar. A mí me interesa, cuando viajo o les pregunto a los profesionales por qué lo hacen, no me interesa tanto el qué y el cómo, ¿no? Al final, finalmente, el qué es, mostramos nuestro producto, la solución, el cómo es, explicamos cómo lo vamos a lograr, pero realmente lo que hay que hacer es, te hacemos ser importante, ¿no? Eso es lo que realmente quiere la persona, ¿eh? ¿Por qué quieres hacerme importante? ¿Por qué quieres trasladarme una experiencia de turismo? ¿Por qué? Para concienciarme, para concienciarme a mí, a mi hijo. ¿Por qué lo haces? Porque crees realmente que el turismo es necesario hacerlo sostenible y eso es realmente lo importante, ¿no? Por eso digo que, bueno, el turismo tiene que salir de esta parte más endogámica, ¿no? Y acordaros esto del círculo de oro porque creo que es importante, ¿no? Bueno, esta era la primera idea. La primera idea que creo que os quería transmitir es que realmente para repensar el turismo a mí me parece que debemos salir de esa endogámica que tenemos. Aprovechar todo lo que nos ofrecen otros profesionales, otros sectores, para repensar el turismo. Porque si somos capaces de repensar el turismo desde ese punto de vista, yo creo que seremos un poco más disruptivos. No seremos tan endogámicos, ¿no? Y al final, si somos endogámicos, tendemos a la convergencia. Y de lo que se trata es diverger. O sea, salir de nuestra zona de confort y ampliar nuestro campo de visión y apostar por el pensamiento lateral, por ese pensamiento divergente. Y os he puesto como ejemplo. La segunda idea es el arte de repensar desde el territorio. Esto me parece importante, ¿vale? ¿Y por qué digo desde el territorio? Digo desde el territorio porque yo creo que no se puede repensar el turismo sin ser conscientes del impacto que tenemos en ese territorio cuando nosotros viajamos, ¿no? Y como profesionales debemos ser muy sensibles a esto, yo creo, ¿no? Y aquí os traigo una anécdota que escuché a un profesional, a un conferenciante hace casi ya, pues yo creo que hace 17, 8 años, en un congreso de turismo que él hablaba de que había que... Contaba una anécdota en su conferencia que decía que... Bueno, no sé si es cierta, pero bueno, sí que me sirve para explicaros esto de repensar el turismo desde el territorio. Mirad, él contaba una anécdota que unos aborígenes australianos les invitaron a una conferencia de turismo, a un congreso de turismo, y no les quedaba más remedio que coger un avión. Era la primera vez que tomaban un avión, ¿no? No les hacía mucha gracia, ¿no? Pero tuvieron que coger un avión, cuatro de ellos, ¿vale? Toman el avión y cuando llegan, aterrizan en el aeropuerto, el pasaje, bueno, pues empieza a desembarcar el avión, y todo el mundo empieza a salir del avión, como es normal, ¿no? Cuando tú llegas, te dicen, salga del avión, ¿no? Sin embargo, los cuatro aborígenes se quedaron sentados en sus asientos, con su cinturón puesto, ¿no? Eso lo quitaron, ¿no? Y estaban un poco pensativos. Claro, esto llamó la atención al personal de cabina, ¿no? Les miraron y dijeron, perdonen, pero tienen que abandonar el avión, hemos aterrizado. Y aquellos aborígenes permanecían en el asiento, ¿no? Con su cinturón abrochado, ¿no? Claro, de alguna manera les increpaban, ¿no? Perdonen, pero tienen que abandonar el avión, ¿no? Y claro, ya uno de los, el más longevo, que parecía el líder de aquel grupo, comentó algo a la azafata, le dijo algo a la azafata, que, claro, tiene algo de relación con lo que yo quiero comentar, no repensar el turismo desde el territorio. Fijaos lo que le dijeron a la azafata. Le dijeron a la azafata, algo así, o perdona, al personal de vuelo, ya no los llaman azafatas, es personal de vuelo. Mire, es que nuestros cuerpos han llegado, pero ahora tenemos que esperar a que lleguen nuestras mentes, ¿no? Fijaos qué filosofía, qué pensamiento tan potente, ¿no? Bueno, esta anécdota, yo no sé si es verdad, ¿no? Pero bueno, no sé si es verdad o no, pero fijaos que si esto es verdad, la verdad es que es toda una declaración, una lección, una declaración de intenciones de cuando alguien llega a un territorio, tú llegas, puedes llegar físicamente, pero tienes que tener un tiempo para que llegue tu mente y de alguna manera socializar, de alguna manera repensar que has llegado a un territorio que vas, entre comillas, a usurpar, a invadir un territorio y que vas a impactar en un territorio, ¿no? Y tú tienes que pensar, vale, físicamente he llegado, pero yo tengo que ser capaz de que, ojo, que vengo aquí y que yo no puedo entrar como elefante en cacharradía, como decimos ahí en España. Tienes que pensar, tienes que repensarte que has cambiado de territorio y ahora estás en otro territorio, ¿vale? Que esas personas te reciben con los brazos abiertos, son hospitalarias, pero tienes que ser capaz de integrarte en esa sociedad, en esa nueva cultura y tienes que repensar que ya tú físicamente has llegado, pero mentalmente tienes que ser capaz de que tu mente estás en otro territorio, en otra cultura, ¿no? Y esto muchas veces no lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces es una autocrítica. Y esto me sirve porque, claro, ¿cómo repensamos desde el territorio? Pues siendo capaces mentalmente de ser capaces de integrarte en ese valor simbólico que tiene todo el territorio, de lo que hay en ese territorio, de quién vive en ese territorio, de los antepasados de ese territorio, del futuro de ese territorio, porque eso es importante. Mira, yo recuerdo que hace 8 o 10 años, cuando yo empecé a viajar a Colombia, el eslogan de ProColombia pasó de el riesgo que te quieras quedar a Colombia es realismo mágico, ¿vale? Luego, sucesivamente unos años ha cambiado, pero para mí me parece que este es el principal o el, yo lo pongo como caso de éxito, el eslogan más potente, más creativo como destino turístico, como que de alguna manera consagra a Colombia, ¿no? Como el realismo mágico, ¿no? Yo creo que es un caso de éxito de cómo utilizar todo ese carácter simbólico que tiene el realismo mágico en Colombia, ¿vale? Como estrategia de marketing turístico me parece muy brillante, ¿no? Y claro, esto es el realismo mágico, ¿no? Es, ¿quieres vivir un lugar donde todos los colores del mar emergen a la superficie? Ven, ¿no? ¿Quieres disfrutar de los exquisitos placeres de la cultura cafetera? Ven a Colombia. ¿Quieres conocer los asombrosos y misteriosos esculturas ancestrales de los Andes? Bueno, pues esto es un claro ejemplo de cómo en su día yo creo que repensaron repensaron el territorio. ¿Qué hay que repensar, no? Y el ejemplo que os traigo es un caso de éxito de cómo repensar, ¿vale? Es este. Que además es un caso de éxito que he hablado con él. Es mis amigos Wilmar Duque y la empresa Pasaporte Colombia, ¿no? ¿Y por qué creo que esto es un claro ejemplo de cómo repensar el territorio? Porque han conseguido algo que no se consigue fácilmente que es poner en valor ese valor simbólico como dicen ellos y ese valor simbólico es el que realmente integra todo el territorio. Colombia es el mismo mágico. Y esto es repensar realmente el territorio. Repensar que realmente ese valor simbólico es el que tenemos que poner en valor. Y ellos lo ponen en valor con su proyecto y con sus servicios y sus productos, ¿no? Viajes a través del realismo mágico siguiendo así las huellas a los personajes reales e imaginarios de la literatura y otros géneros narrativos correlacionados como la música, las producciones cinematográficas y la tradición oral. De esta forma leemos cada una de las regiones naturales y culturales de Colombia dando pleno sentido a San Agustín de Hipólico. Al decir, el mundo es un libro que no viaja lee solo una página. Bueno, pues esto realmente a mí me parece que esto es realmente pensar que desde el territorio podemos poner en valor ese valor simbólico, ¿no? Me parece un ejemplo brillante. Y al final, claro, tienen productos que eso se tangibiliza. Por eso digo que hay que repensar el turismo desde las personas, desde ese valor simbólico y cómo lo tangibilizan a través de algo que ellos llaman artesanos de Macondo. Es un proyecto por medio del cual creamos arte y artesanías derivadas del realismo mágico descritas y puestas en valor por la literatura. Esto es repensar, esto ya lo hicieron, esto es repensar de una manera innovadora y disruptiva el territorio, ¿vale? Aquí está, seguramente muchos de los que estáis ahí lo conocéis, pero me parece que esto es un claro ejemplo de cómo debemos repensar el turismo desde el territorio, ¿no? De ese carácter simbólico y poniendo en valor pues toda esa literatura, todo ese concepto de realismo mágico. Porque esto es lo que va a traer a un turista internacional, ojo, ¿no? Quizás no tanto a un turista nacional, pero sea un turista internacional, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis un Instagram, imagino que todos lo conocéis este proyecto, pero esto es lo que yo creo que es repensar el turismo. Ahora os traigo un ejemplo desde España, ¿vale? Para que veáis. ¿Cómo es repensar desde el territorio, ¿vale? Fijaos, en España tenemos un producto turístico que empezó por allá en el año 1980 que es el Camino de Santiago. Bueno, esto es una peregrinación que se lleva haciendo desde el año 1000, mil y poco, ¿vale? O sea, que tiene una tradición, fijaos, más de mil años, ¿vale? El Camino de Santiago es uno de los productos turísticos más exitosos que tiene España, ¿vale? Desde un territorio, ¿no? Que es prácticamente desde el norte de España, aunque tú puedes hacer el Camino de Santiago desde cualquier parte del mundo, ¿no? Aunque, bueno, se hace desde, ¿vale? Aquí tenéis unas fotografías. Tú puedes hacer el Camino de Santiago desde la parte costera hasta llegar a Santiago, ¿no? A Santiago Apóstol, ¿no? Es una peregrinación que tiene una connotación religiosa, pero puede tener otra motivación, más motivacional, ¿vale? Pero fijaos, bueno, esto es el territorio que abarca de alguna manera el Camino de Santiago, ¿no? Pero el Camino de Santiago tú puedes hacerlo desde Francia o desde Madrid, ¿vale? Tradicionalmente se hace desde los 11 valles, desde la frontera entre Francia y España, ahora no hay frontera porque estamos en la Unión Europea, pero se hace, ¿no? Y son casi 900 kilómetros, ¿no? Yo lo he hecho, he hecho ciento y pico kilómetros, ¿vale? Pero fijaos, ¿no? Y esto es un territorio. Entonces, fijaos cómo un empresario ha repensado desde el territorio. El Camino de Santiago este año va a meter récords, ¿vale? Este año, en el año de la pandemia casi fueron trescientas y pico mil personas, ¿vale? Un 80% de peregrinos internacionales, y un 20% de españoles, ¿no? Incluso hay de colombianos, estoy viendo las cifras, hay muchos colombianos que vienen a España motivados por hacer el Camino de Santiago. ¿Alguna motivación religiosa o no? ¿Vale? Entonces, claro, ¿cómo han repensado, cómo repensaron desde el territorio un empresario? Dijeron, bueno, realmente es un, ya está saturado, ¿no? De alguna manera está saturado en los meses de julio y agosto, hay demasiados peregrinos, ¿no? Es un producto que tiene un impacto económico brutal por donde pasa y hay mucho negocio alrededor del público. pero dejaos que unos empresarios dijeron, oye, ¿cómo repensamos desde el territorio? ¿Vamos a hacer algo para saturar mucho más el destino? No. Lo que hicieron es innovar, ser disruptivos, salir un poco de esa zona de confort y dijeron, oye, ¿por qué no repensamos desde el territorio y creamos el camino que lo llaman de Santiago? Que es un proyecto que mezcla el buceo y la peregrinación a pie, ¿vale? Reivindicar la necesidad de regenerar la vida marina del Cantábrico, el mar Cantábrico, y revitalizar la zona con la llegada de un nuevo tipo de turismo son dos objetivos. O sea, ellos dijeron, bueno, vamos a repensar el territorio, no vamos a plantear nuevos productos turísticos más a pie, vamos a repensarlo de una manera diferente. Y esto es un claro ejemplo de cómo repensar desde el territorio, ¿no? Entonces crearon el Camino de Santiago. ¿Qué es el Camino de Santiago? Pues es hacer el Camino de Santiago no andando o a caballo o en bicicleta, sino haciéndolo buceando. ¿Vale? Hay cinco etapas y ellos empiezan en Undarribia, aquí casi en la frontera con Francia, y se hace buceando. ¿Vale? Entonces ellos, claro, esto es una manera de repensar desde el territorio. Lo voy a hacer buceando. ¿Para qué? Pues para ser más sostenible, para preservar los océanos, el mar, y para concienciar de que a lo mejor estamos haciendo el Camino de Santiago a pie y es un camino ya demasiado saturado, demasiado con impacto, que ya empieza a no ser tan sostenible como era hace años, ¿no? Entonces esto es el Camino de Santiago, ¿vale? Es hacer el Camino de Santiago buceando. Y hay hitos marinos que ellos han podido para que tú hagas etapas. Claro, evidentemente esto es para mucho de mercado, pero bueno, han tenido un éxito increíble, ¿no? Porque hay mucha gente que no había pensado en hacer el Camino de Santiago buceando, pero ya lo están haciendo, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí está. Y ahora os traigo otro ejemplo para que veas cómo se puede repensar el turismo desde el territorio. Mirad, aquí en Madrid, cerca, tenemos una sierra, ¿vale? A unos 60 kilómetros de Madrid, donde tenemos un parque nacional que se llama Sierra del Guadarrama, donde muchos madrileños los fines de semana vamos a hacer senderismo, vamos a hacer trekking, vamos a hacer rutas de senderismo, hay mucho turismo rural, etcétera. Pero fijaos, hubo un empresario, unos empresarios que dijeron, vamos a repensar el territorio y en vez de saturar los destinos que ya tenemos aquí cercanos, vamos a repensarlo de otra manera. Y han creado lo que ellos denominan el Camino del Anillo. ¿Qué es el Camino del Anillo? Pues es una peregrinación inspirada en el Señor de los Anillos, en el libro y en la película del Señor de los Anillos. Y el Señor de los Anillos peregrina como un hobbit embarcarte en este viaje espiritual en la Sierra Norte de Madrid, aquí a escasos 70 kilómetros, come, duerme y camina como un hobbit mientras descubres paisajes increíbles y exploras el significado detrás que hay del camino. Ellos se han inspirado en el territorio, en el paisaje de Madrid, de la Sierra de Madrid para crear un nuevo camino. Digamos que esto es una manera de repensar desde el territorio creando un nuevo producto turístico que de alguna manera tenés más sostenido. ¿Qué es el Camino del Anillo? Es ubicado en la Sierra Norte de Madrid, el Camino del Anillo es un recorrido temático, una peregrinación de 120 kilómetros andando a realizar a pie inspirado en la obra de J.R.R. Tolkien titulada El Señor de los Anillos. Una película. El camino evoca la gran historia del hobbit. El camino permite viajar hasta Tierra Mítica. Ellos lo que han hecho durante cuatro o cinco años es ¿qué veo yo en el paisaje de la Sierra de Madrid que me recuerda a los paisajes del Señor de los Anillos? Un trabajo durante cuatro años y esto es lo que yo creo que es repensar, un claro ejemplo de repensar el territorio. De hecho, han creado toda una infraestructura y están teniendo un relativamente éxito pero es una manera de plantear viajar de una manera diferente. Aquí les vemos el camino del anillo y hay un restaurante y una hospedería y claro, te recrean todo el universo del Señor de los Anillos y puedes estar en continuo contacto con los elfos. Yo no soy muy fan del Señor de los Anillos pero fijaos que ha tenido un tremendo éxito y hay personas que lo hacen motivados porque conocen el Señor de los Anillos pero otras personas no lo hacen sino porque tienen una motivación de bueno, a ver qué es esto del Señor de los Anillos y qué me aporta. Y ya lo están haciendo padres con familia, gente joven, solitarios, incluso está viniendo gente de toda Europa a hacer este... Esto es un claro ejemplo de repensar el territorio desde el territorio. Yo pongo en valor el territorio pero desde otro punto de vista y lo hago de una manera también sostenible. O sea, no indago más en saturar esas zonas, lo hago de una manera diferente. Bueno, vamos ya por la tercera y que nos queda un poco la tercera... Bueno, aquí hasta ahora os he hablado de salir de la endogamia turística y de cómo repensar desde el territorio, ¿no? Yo creo que es importante. Yo os he puesto algún ejemplo. Ahora vamos a hablar del arte de repensar desde la experiencialidad, ¿vale? Os he dicho que la experiencialidad es aquella parte que está más desde el punto de vista más del lado tangible, ¿no? Bueno, ¿cómo repensar ya un poco más desde mi óptica del turismo experiencial? Al final, repensar el turismo... Perdón. ¿Cómo puedo yo repensar el turismo desde la experiencialidad? Bueno, pues yo puedo repensar el turismo desde la experiencialidad del ver. Yo veo algo a desplazo, yo puedo hacer la experiencialidad de hacer aviturismo, veo cosas, veo aves, veo aves endémicas, ¿vale? Puedo estar, puedo estar en un destino con Santa Marta o en Barranquilla o puedo estar en Leticia en el Amazonas, yo veo, estoy y veo, ¿vale? Pero lo importante es lo que yo voy a hacer y lo que voy a aprender en el territorio, ¿no? Entonces, para repensar el turismo desde la experiencialidad, nosotros lo que tenemos que hacer es del ver y el estar al aprender y al hacer, ¿vale? Pero no al aprender y hacer cualquier cosa, porque yo lo que veo últimamente es que es todo muy transversal, es todo muy temático y tenemos que repensar lo que va a hacer y lo que va a aprender el turista en nuestro territorio y en esas experiencias que va a hacer, ¿vale? Entonces, si somos capaces de que las personas vean, estén y aprendan y hagan de manera diferente, pues nosotros podemos plantear, repensar cómo puede ser el turismo experiencial y evidencial, ¿vale? Entonces, hago hincapié de lo que decía antes, podemos repensar el turismo hacia las personas hacia las cosas o repensar de manera radical o de manera conservadora. ¿Cómo sería desde el punto de vista hotelero innovar desde el punto de vista experiencial? Pues estar en el Hotel del Juguete, esto es un hotel en España, temático, donde todas las editoriales están inspiradas en el mundo del juguete, ¿no? En el mundo de Disney, etcétera, ¿no? Bueno, eso está bien, es una manera de pensar algo radical, pero desde el punto de vista del estar. Estamos ahora repensando el turismo experiencial, ¿no? Desde la experiencialidad. Bueno, he repensado que puede ser, pero eso es necesario, pero no suficiente. ¿Cómo puedo ver? Bueno, esto es un hotel que viene a Madrid que se llama Hotel Dorbios de Cine. Bien, las habitaciones están tematizadas y hacia el universo de directores de cine famosos, desde Woody Allen, Pedro Almodóver, etcétera. Por cierto que se me olvidó comentaros que el domingo le dieron una película colombiana, La Palma de Oro, en el Festival de San Sebastián, uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, una película colombiana. Bueno, esto de dormir de cine, bueno, eso es ver, está bien, pero debemos pensar que tenemos que plantearnos, tenemos que pensar que esa experiencialidad tiene que avanzar hacia otras cosas, ¿no? Y esto es, bueno, un hotel que se llama Hotel Weekend con Delito, que seguramente algunos de los que ya me conocéis habrían oído hablar de él, que es un hotel donde tú, durante un fin de semana, estás inmerso en un juego de rol y haces cosas diferentes, ¿vale? Pero tenemos que ir más allá, ¿cómo podemos repensar de manera radical un hotel? ¿Cómo podemos repensar esa experiencialidad? Pues fijaos, os traigo un ejemplo, real, ¿vale? Hace dos años, antes de la pandemia, El Hotel de la Risa. Esto sí que es realmente pensar que tú vas a ir a un hotel y donde todo va a estar circunscrito a que te vamos a hacer feliz, te vamos a hacer reír, ¿vale? Esto sí que es realmente repensar de manera radical pensando en las personas, ¿no? O sea, es que tú vienes a un hotel, tú vienes a un hotel a ser feliz, vienes a un hotel a que te rías, ¿no? De ti mismo, te rías de otras personas, ¿no? Entonces, eso es repensar el turismo desde el punto de vista de lo que vas a aprender, ¿no? Y vas a aprender de esa manera de aprender, ¿vale? Bueno, pues esto es, digamos que sería repensar el turismo desde esa parte de la experiencialidad, ¿no? Y fijaos, ¿cómo podría ser, os traigo un ejemplo de cómo repensar la experiencialidad en el contexto del sector hotelero? Esto es muy reciente, es que hace unas semanas, en España ya hay un primer hotel, un hotel exclusivo en el que solo te puedes alojar por invitación. Bueno, esto es repensar la experiencialidad desde un punto, de una manera radical. Alguno podrá decir, bueno, esto es exclusivo, ¿no? Esto es un poco endogámico, ¿no? O sea, o sea que, no, pero quizás pensar que a lo mejor es una experiencia en la cual yo voy a asistir y yo voy a pensar en las personas que voy a invitar que están alineadas con mi pensamiento, con mi vivencia, porque están alineadas a eso y les voy a invitar a este. Fijaos que puede parecer un poco exclusivo, un poco, bueno, un tanto alejado de lo que me parece pero esto realmente me parece que puede tener su hueco en el mercado. Quizás es un hostel de cinco estrellas, muy habitual, pero fijaos que ya se están planteando, se están repensando que la experiencialidad hotelera puede ser otra. Y ahora os traigo otro ejemplo, quizás también de una manera disruptiva, fijaos, os traigo otro ejemplo, como una compañía se dio cuenta que había personas que querían viajar motivadas por cuidar las mascotas de otras personas, ¿no? Y esto es una compañía, se llama, que es, ahorra en alojamiento cuidando casas y mascotas por el mundo. Tú puedes viajar a cualquier parte del mundo, te metes en la aplicación, y puedes viajar a la casa de una persona que no va a estar por motivos profesionales porque se ha ido de vacaciones, él te deja alojarte en su casa a cambio de qué? A cambio de que le cuides a su mascota, a su perro, a su gato, a su caballo, da igual. Claro, son personas que han dicho, bueno, ¿cómo podemos, yo quiero viajar no puedo llevar a mi mascota? Bueno, pues voy a ver, claro, aquí hay una serie de filtros, tienes que empatizar con esa persona y hay un pequeño modelo de negocio, pero fijaos que esto sí que es repensar desde la experiencialidad de manera radical. Os puede parecer radical, me imagino que los hoteleros no estén muy contentos con ese tipo de propuestas, pero como profesionales del turismo debemos estar alegres de alguna manera también porque se repiense el turismo, quizás esto sea sostenible, y ser conscientes de que la competitividad hotelera o de tal, vamos a tener, o sea, Airbnb también es competencia hotelera, pero vamos a tener que convivir todos y yo creo que hay hueco para todos, ¿vale? Por eso digo que repensar el turismo también es repensar de que nos vienen otro tipo de competencia, nos vienen otro tipo de motivaciones, ¿por qué? Porque hay personas que están dispuestas a dejar, a alojar a personas a cambio de que le cuiden a su mascota, porque es algo muy personal, y si no pensas, ¿vale? Entrad en esta aplicación y buscadse en vuestro territorio y hay personas que están dentro de esto y además, bueno, de una manera que me parece también una manera de socializar, de conocer a otras personas, ¿no? Daos cuentas de esto, Es una manera de repensar el turismo, ¿vale? Bueno, ya acabo, la última es el arte de repensar, no sé si nos hemos ido de hora, quizás, no, yo creo que hemos empezado, sí, fatal, me habéis dado una hora y yo creo que voy a terminar en menos. Bueno, la cuarta idea es el arte de repensar desde la virtualidad, ¿qué es esto de repensar el arte, repensar el turismo desde la virtualidad? Mirad, la virtualidad se ha puesto muy de moda, de hecho, yo desde que empezó la pandemia, pues casi habré dado, o sea, muchas conferencias a nivel virtual, a nivel online, ¿vale? Quizás ya me apetezca viajar, porque no hay nada como el contacto humano, no hay nada como viajar, como ir al territorio, pero desgraciadamente yo creo que en el futuro vamos a tener que conocer destinos de manera virtual, ¿por qué? Porque no va a ser sostenible, quizás no va a ser sostenible que viajemos con motivos profesionales o corporativos a los destinos y muchas de las cosas las tengamos que hacer virtuales, como lo estamos haciendo hoy en día, lo estoy haciendo yo ahora, os estoy dando una charla inspiradora, espero que sea así, para cómo repensar el turismo y la virtualidad ha llegado para quedarse, ¿vale? Yo ya lo he puesto en práctica, los que me seguís o los que me conocéis, yo lancé hace en plena pandemia un portal que se llama viajarsinmoverse.com y puse en marcha proyectos de turismo virtual, experiencial virtual, ¿vale? Pero no una virtualidad que yo te dejo un vídeo y lo ves en internet y ya está, no, 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 yo para mí el turismo experiencial virtual es en vivo y en directo, ¿vale? Y desde casi hace dos años y medio que empecé, le propuse a un empresario como Arbey de Retrociclas de Pereira, el plantear una experiencia turística en el cual fuera virtual, en vivo y en directo y que personas desde España y desde Colombia pudieran interactuar y pudieran vivir una experiencia para conectar el paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad de Colombia con los viñedos de la Mancha en plena vendimia, lo hicimos en pleno septiembre, aquí en España ahora mismo es la vendimia, la vendimia en España es a finales de agosto y dura prácticamente todo el mes vendimia. Entonces, os pongo este ejemplo, este vídeo, no sé si a algunos ya lo conoceréis, porque lancé varios productos de Turismo Experiencial Virtual en el cual personas de todo el mundo se conectaron vía Zoom, como así, y vieron cómo se recolectaba café en vivo y en directo desde Colombia y cómo se vendimiava en España, ¿vale? Y lanzamos el Trascafé y Vino, que es un viaje virtual protagonizado por anfitriones de Colombia y de España donde mostraron a los viajeros virtuales participantes las conexiones que había entre la cultura del café y del vino, ¿vale? Y esto lo llamé el Trascafé y Vino porque era un producto experiencial turístico virtual transcontinental conectado a Europa con el continente europeo con el continente americano, ¿vale? Y este es el agente. ¡Suscríbete! 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 este es el video resumen que lo podéis ver en internet y bueno luego hice otro que es el trasplátano café en viaje virtual para conocer el bosque comestible del plátano ecológico de España de la palma, de la isla de la palma con el café con mi amigo Arbey de Retrociclas, de la Unión Coffee Farm y aquí vemos, aquí podéis ver al final ellos prepararon un café como se prepara un café y mi amigo Fran, de Platano Lógico de España él habló de cómo se cultiva el plátano ecológico en España y cómo se hacía un té claro, entonces esto es la virtualidad claro, muchos me preguntan ¿y esto? ¿para qué sirve repensar el turismo desde la experiencialidad de manera radical virtual? pues sirve para esto para lo que yo llamo el círculo virtuoso del turismo virtual claro, ¿por qué hacemos ese tipo de experiencias virtuales? pues las hacemos para que de alguna manera generen una expectativa que determinadas personas conozcan un destino de manera virtual para que luego lograr que te visiten presencialmente físicamente, que es de lo que se trata y esto es lo que le pasó a Arvey que ha hecho experiencias de turismo virtual de aviturismo y unos biólogos desde España felicitaron y dieron la sorpresa a un hijo suyo con una experiencia de aviturismo en el eje cafetero y aquí vemos feliz cumpleaños Marco esta es la sorpresa que le dieron ¿qué pasa? que estos padres que son biólogos en el futuro van a viajar a Colombia ¿y qué posibilidades hay de que viajen a conocer Arvey? pues muchas porque esto es la magia del turismo virtual es que lo que yo llamo el círculo virtuoso del turismo virtual cuando alguien conoce un destino de manera virtual y tiene ha empatizado tanto con esas personas porque claro todo está concebido para que esa experiencia sea se socialice haya sorpresa y que sea en vivo y en directo o sea que no te pongas a ver un vídeo entonces ¿qué es lo que ocurre? que tú logres que ese turista virtual se convierta en un turista presencial y esto es lo que ha conseguido la Unión Coffee Front Arvey ojo que en el año 2020 fueron finalistas los tres finalistas a a los primeros nacionales de turismo que le quedaba para Colombia quedaron al final los terceros y él decía algo así como luego de una amplia convocatoria y cierta selección llegamos a las retrociclas a la final somos tres empresas y el próximo 26 de junio se conocerá el nombre de ganador bueno pero llegaron a la final fueron finalistas finalmente no fueron los finalistas pero ahí están ¿por qué? por innovar de manera virtual y esto es realmente lo que consigue lo que yo llamo el turismo virtual ¿no? ¿qué es? el círculo virtuoso es que yo logro que alguien haga un viaje virtual ¿vale? y hay muchas probabilidades de que luego ese viajero se convierta en viajeros presenciales y esto es lo que ha logrado Arvey viajeros franceses o de Europa que han hecho su experiencia virtual luego se han convertido en viajeros presenciales y a su vez cuando han estado allí han conectado virtualmente con sus allegados y le han dado la sorpresa ¿no? y cuando han viajado de nuevo a su destino a Francia me contaban y decían bueno pero es que he contado la experiencia y he contratado un tour virtual para que otros amigos míos conozcan de manera virtual el eje cafetero y esto es lo que yo llamo el círculo virtuoso del turismo es como un efecto boomerang ¿no? que yo lo lanzo pero al final me viene otra vez a mí ¿no? es verdad que bueno estos tours virtuales pues pueden costar 18 o 20 dólares no son muy caros si lo haces en grupo más es un modelo de negocio que ya hay algunos empresarios que lo están aquí en España yo conozco varios casos de éxito pero al final el turismo virtual yo siempre digo que es una estrategia de marketing turístico porque tú generas expectativas generas contenido ¿para qué? para que ese viajero virtual se convierta en un viajero presencial en el futuro y fijaos que mirar hace poco yo he trabajado en un proyecto en España en Madrid precisamente que estrenó un servicio de visitas virtuales 360 grados guiadas por informadores turísticos un destino como Madrid lo que hace y da la oportunidad de que tú desde Colombia puedas agendar una visita sin coste sin coste ¿vale? para conocer los principales atractivos turísticos que hay en la ciudad y ese guía turístico ese guía te ofrezca cuando vengas a Madrid si tienes dos días pues te va a decir mira pues yo en dos días haría esto y tú lo vas a conocer de primera mano primeramente de manera virtual y cuando llegues a Madrid pues ya podrás elegir ya tendrás un preconocimiento del destino de manera virtual está teniendo bastante éxito y yo creo que hay muchos destinos y yo abogo porque pongan en marcha este tipo de iniciativas al final esto es una estrategia de marketing de destinos turísticos ¿vale? porque tú estás estás informando es un contenido y fijaos que en Madrid ahora mismo están prácticamente todas las experiencias virtuales ¿vale? ¿quién te ofrece esa experiencia? un guía turístico que probablemente tú ya conozcas y cuando vengas a Madrid pues ya tengas una persona para que de manera virtual te haya hecho la experiencia virtual y luego contrates a ese guía turístico de manera presencial ¿no? entonces fijaos hay museos parques jardines históricos templos y centros de culto monumentos emblemáticos centros culturales etcétera o sea está todo digitalizado pero ojo esto es en vivo y en directo no es que te den un vídeo y lo veas no, no estás incluso estás en vivo y en directo y estás viendo con el con el con el guía ese bueno ya termino yo creo que repensar el turismo os he dado cuatro coordenadas la coordenada endogamia no seamos endogámicos ¿vale? porque si al final repensamos el turismo desde nuestra endogamia creo que no vamos a ser disruptivos creo que no es que atimes en repensar esfuerzos en repensar el turismo piensa que debes repensar el turismo desde tu territorio o sea que ¿cómo puedes repensar desde tu territorio? os he puesto algún ejemplo el camino del arillo el camino de Santiago y bueno os he puesto el ejemplo de pasaporte con artesanos de Macondo han repensado ese valor simbólico luego creo que hay que repensar la experiencialidad ¿qué tipo de experiencias voy a dar yo voy a ofrecer? ¿vale? os he puesto un caso del sector hotelero un hotel que es el hotel de la risa o sea ya no es una manera de repensar el turismo de una manera radical pero yo creo que hay que repensarlo hay que repensar bien el sector hotelero tiene que repensar bien repensar bien cómo quiere generar experiencias a ese futuro turista ¿vale? y luego repensar el turismo desde la virtualidad yo creo que es innegable que toda la virtualidad todo el metaverso que va a venir va a venir pero la tecnología no podemos obviarla por eso digo que no es que a ti es esfuerzos en repensar el turismo o tu huésped y la competencia quizás sean los que te recuerden te lo recuerden y si te lo recuerden pues si te lo están recordando es que algo algo has hecho mal porque será la competencia la que te adelante será la competencia la que esté repensando nuevas experiencias de turismo presencial nuevas experiencias en el territorio etcétera etcétera y bueno pues esto es lo que os quería trasladar espero que os haya ayudado esto de repensar el turismo y os hago una pregunta para todos los que queráis responderme me podéis escribir a un a este email mío a jose arroba jose cantero punto com y esta es la pregunta me tenéis que responder a esta pregunta que creo que es fácil he hablado de ella y he insistido bastante ¿no? ¿qué es el círculo virtuoso del turismo experiencial virtual? ¿en qué consiste eso del círculo virtuoso? yo creo que es fácil la respuesta a todos aquellos que me respondáis de manera correcta sortearé dos cursos ¿no? para que podáis hacer es un curso que está valorado casi uno en 187 euros y otro en 217 euros es un curso de innovación en turismo experiencial virtual para cómo crear una experiencia turística desde el punto de vista de turismo virtual y otro desde el punto de vista de turismo experiencial es online se tarda casi dos o tres semanas no cuatro o cinco semanas cuatro o cinco semanas en hacerlo y se puede hacer totalmente online ¿vale? ya sabéis el que quiera participar me tiene que escribir un email a jose arroba jose cantero punto com me responde a esta pregunta ¿qué es el círculo virtuoso del turismo experiencial? si me responde correctamente entre todos los que respondáis correctamente sortearé dos cursos así que ya sabéis este año Repensar el Turismo tiene premio y por mi tarde nada más yo creo que hemos empezado pues yo creo que sí hemos empezado casi al cuarto y hemos acabado al cuarto bueno no sé muchas gracias José un aplauso para José nos veo nos veo voy a ver si soy capaz de veros nos veo un segundo la cámara si hay alguna pregunta o hay tiempo para preguntas bueno una cortica para aquí tenemos aquí tenemos ya una persona que quiere hacer una pregunta a ver a ver acérquete acérquete para que tomes el micrófono cómo podríamos potenciar la competitividad en un destino como Barranquilla oye no es una pregunta nada fácil no nada fácil pero bueno sí claro claro que la voy a responder porque no porque como proceda del turismo estoy obligado claro yo me preguntaría realmente tenemos que repensar qué es eso de la competitividad turística fijamos qué es ser competitivo turísticamente qué es ser competitivo atraer a turistas de valor atraer al mayor número de turistas atraer inversiones turísticas satisfacer las demandas turísticas del turista nacional internacional qué es exactamente ser competitivo turísticamente pues un poco todo eso efectivamente y es verdad que hay teóricos que hablan de que la competitividad turística pues claro tú tienes que tener ser competitivo en precios ser competitivo en tener buenas conexiones aéreas ser competitivo en tener en tener seguridad ser competitivo en tener recursos turísticos a la altura de las expectativas del viajero internacional ser competitivo es que ser amables ser amables ser hospitalario bueno a ver qué sería ser competitivo para Barranquilla que yo conozco conozco algo el destino turístico yo creo que para ser competitivo desde el punto de vista de Barranquilla como destino turístico que tiene muchos atractivos turísticos pues yo creo que para ser competitivo es tener una oferta suficientemente diferenciadora para competir a nivel nacional y a nivel regional y a nivel internacional eso es fundamental y sobre todo que esa oferta turística no sea replicada muy parecida a lo que están ofreciendo otros destinos turísticos y me explico si Barranquilla se quiere posicionar en una experiencia turística como el aviturismo por ejemplo pues debemos plantear para ser competitivos debemos plantear nuevas experiencias turísticas de aviturismo pero diferenciadoras a lo que está ofreciendo Cartagena el eje cafetero o Perú o Chile porque si no al final se os va a ver de una manera similar y el turista internacional dice bueno yo voy a hacer aviturismo Barranquilla si me ofrecen lo mismo por ahí podrían ir las claves habría otras claves evidentemente para ser competitivo pero yo creo que eso por una parte y luego sería buscar la autenticidad y buscar lo que yo hablaba esa parte de buscar nuevas experiencias diferentes sobre el territorio que tiene mi territorio que no tenga algo o sea vosotros tenéis el carnaval tenéis el Magdalena tenéis la costa tenéis muchos atractivos turísticos que ponéis en valor entonces ser competitivo sería por ejemplo atraer el mayor número de turistas al carnaval bueno pues podría ser eso pero ser competitivo sería voy a atraer otro tipo de turistas que no están motivados por el carnaval pero que van a venir al carnaval a hacer algo diferente plantear ese tipo de experiencias pregunta difícil para responder en tan poco tiempo pero bueno bueno muy bien muchas gracias alguna otra pregunta de pronto de los empresarios bueno vamos a agradecerle muchísimo por esta charla por esta ponernos a pensar fuera del cajón como te dije también es mirar las cosas eso es lo más importante exactamente para poder entonces mirar que cosas nuevas traemos al turismo que sean realmente lo que le pueda gustar a todas estas personas que estamos esperando en nuestros territorios le agradezco muchísimo por su experiencia ha sido muy enriquecedora y bueno esperamos verlo pronto también por acá si espero espero viajar a Colombia probablemente en el mes de noviembre a finales de noviembre a Armenia una última pregunta una pregunta un segundo ya viene necesaria yo quiero preguntar algo ¿cómo se eleva una experiencia sin recursos económicos? hay no he escuchado bien ¿cómo se eleva? ¿cómo se eleva una experiencia sin recursos económicos? ah vale bueno a ver si es verdad que muchas veces cuando yo viajo muchos empresarios yo también soy empresario y dicen claro para generar una experiencia necesitas recursos económicos no hay otra cosa evidentemente y yo siempre al final digo lo mismo decir bueno los mayores casos de éxito que yo conozco dentro del turismo experiencial que conozco varios no solo en España también conozco casos en Colombia en México en Perú siempre parten de una semilla de un germen de lo que se llama en marketing en design thinking el producto mínimo viable ¿no? entonces yo lo que creo y yo siempre abogo a los empresarios como estrategia de marketing turístico empezar con algo pequeño como un producto mínimo viable y en función de los resultados ir escalándolo ¿vale? cuando yo fijaos cuando yo lancé con Arbey un empresario de Pereira estas experiencias de turismo virtual yo le dije a Arbey mira Arbey lo que no tenemos que hacer es invertir mucho tiempo muchos esfuerzos económicos en lanzar experiencias de turismo virtual vamos a lanzar una primera experiencia muy sencilla muy básica de turismo virtual y conforme a esa experiencia vamos a ir invirtiendo en tiempo y en dinero ¿vale? entonces yo que os recomiendo que empecéis con algo fácil algo sencillo lo lancéis al mercado incluso lo lancéis de manera virtual para ver qué respuesta puede tener el mercado yo estoy trabajando con muchos empresarios aquí en España a modo de test lanzando experiencias virtuales a ver qué aceptación tienen primero virtualmente y si vemos que hay una cierta aceptación virtual esa experiencia luego la convertimos en presencial entonces el turismo virtual también puede serviros para elevar o para plantear experiencias de turismo virtual sin invertir mucho en tiempo y en dinero y luego en función de los resultados ir escalándola o aprender sobre ella ¿no? de hecho la primera experiencia que yo planteé con Arbay de turismo virtual no tiene nada que ver con las que él está planteando ahora ¿por qué? porque algunas tuvieron más éxito y otras menos y él ha planteado experiencias del café experiencias de turismo experiencias sostenibles e incluso está planteando otro tipo de experiencias ¿vale? y las ha ido sofisticando invirtiendo más dinero pero desde desde el germen desde el producto mínimo viable ha ido escalando ¿no? esa es una manera de hacerlo ¿no? habría más ¿vale? habría otro más ese es el principal consejo que os doy yo yo cuando estoy lanzando cuando estoy planteando incluso hasta una compañía como You Music que aterriza aquí en Madrid lo que estamos haciendo es plantearle unas experiencias básicas para luego ir aprendiendo invertir más tiempo y más dinero y con ese proceso y ese aprendizaje sofisticando más las experiencias presenciales ¿no? ese sería un poco el consejo que por ahí por paso a paso ok bueno muchas gracias José muy amables por aceptar esta invitación recordad si me escribís con esa respuesta ¿qué es turismo experiencial? ¿qué es el círculo virtuoso? me escribís a jose arroba josecantero.com entre todas las personas que respondan correctamente sortearé dos cursos online ok muchas gracias habéis estado atendiendo a mi explicación para motivaros muchas gracias a vosotros nos vemos gracias